Efectivamente, evidentemente, se avecina un rotundo triunfo de la lista 502D para el domingo 13 y lógicamente también para octubre, que es lo que buscamos, ¿no es cierto?, para afirmar el proyecto de recuperación del Chaco, que se inició en el 2007 y que hoy está a cargo del gobernador, este domingo, Pepo. La expresión de apoyo con el voto popular del domingo 13 y el 22 de octubre va a ser la ratificación del proyecto conducido por el señor gobernador de la provincia, que significa la recuperación cultural, social, productiva e industrial que la provincia hoy necesita. La verdad que nos honra con la visita de alguien que tenga una entidad tan justicialista, digamos, y que a nosotros también fortalece la cuestión, digamos, de la doctrina justicialista que en definitiva muchas veces en la dinámica propia de los tiempos hay cuestiones que por ahí no se la tiene tan presente. Entonces alguien que tenga un compromiso con la provincia, que tenga un compromiso con el Frente Chaco, que tenga un compromiso con el gobierno como lo tiene don Martínez Campos y que hoy nos esté visitando y que eso a nosotros nos permita nuevamente en San Manuel ser protagonistas de la vida política. Y en este esquema nos sentimos sumamente representados dentro del Frente Chaco merece más y venimos trabajando muy bien dentro de este espacio. Hay que ir el 13 de agosto a elegir anticipadamente, diríamos, a armar en estos pasos quiénes sean nuestros representantes y jugarnos de lleno hacia el 22 de octubre eligiendo fundamentalmente por acompañar en forma decidida la gestión del gobernador Domingo Pérez. Que no se olviden y que voten bien las próximas elecciones porque necesitamos ese voto para que los tres diputados nacionales, incluidos don Gustavo Martínez Campos, entre a la Cámara Nacional porque él está defendiendo los intereses del Chaco y ha conseguido muchos beneficios en este año y siete meses que estuvo a nivel nacional gobernando, estando como diputado. Así que nosotros queremos que siga porque creemos que es un hombre de palabra, un hombre honesto, un hombre trabajador y un hombre que tiene muchos compromisos por la Argentina y por el Chaco.